¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Manuel nos comparte combates utilizando a Tauros con su respectiva mejora en placaje y también, no más por los lones, porque tenía que estar sí o sí en el mismo team, utiliza a Buffalime, que si bien no recibió algún bufeo, vaya que es una opción interesante para PvP contando con ese básico de disparo lodo, cargados, pisotón, terremoto, pero el que más nos truje, el que más nos interesa, sin duda, es Tauros, sabiendo que de por sí, antes de esta actualización, era un asco para PvP, con la llegada del buff a placaje, puede cambiar la situación, habrá que estar atentos, vemos que tanquea como un campeón, la agarra a dragón, llega de volón, pinpollo a la corrada, deshaciéndose de Dragonite, excelente, maravilloso, vuelve con Binazor, que no alcanzó a ver si tiene el básico de látigo, sepa, oh, Razor Leaf, creo que es Razor Leaf, eh, me parece, por ahí el Mandy sonríe, se va por el golpe aéreo despachándolo, le va a quedar un Charizard, y vemos que a Manuel, pues le queda un Buffalant, y encima un escudo, no hay mucho que pueda hacer, Tauros, Buffalant, ambos están llegando rápido a sus respectivos movimientos, uno teniendo Cornada, el otro teniendo Pisotón, el Búfalo que cubre el Anillo Igneo, segundo Pisotón para despachar a Charizard, y con ello, llevarse la primera victoria, vayamos al siguiente combate, Mandibus contra Bomas, no, lead, neutro, no creo que ni esté tanto para allá, ni tanto para acá, hace el cambio a Tauros, le responden con Victini, no quiere llegar hasta el terremoto, se anima a lanzar la Cornada, el Victini que le tiembla la chichitas, decide quemar el primer escudito, se va por la B de Fuego, que recordar, cada vez que Victini utiliza B de Fuego, se va a bajar la defensa, aunque también al Victini lo mejoraron con el ataque rápido, cuidadito, que no sé si a estas alturas ya tenga otra B de Fuego, ay pobre Tauros, que te hicieron mi hermano, pero ya dio pelea, antes en la vida nos hubiéramos imaginado que Tauros pudiera hacer algo en el PP, ya le había hecho un video, creo que en la Canto Kov quisiera, si era muy muy complicado llevarlo, ya que aparte del placaje que era un asco, tiene cabezazos en, de ahí en fuera no aprende otro ataque rápido, y bueno, el placaje pues si medio le ayuda, el Abomasnow se va por otra Meteorobola, pero Mandibus, el Umbreon volador, la resiste como todo un campeón, lanza el golpe aéreo, Abomasnow que se va de este mundo, termina saliendo Ninthel contra el Búfalo, terremoto contra Sofocaso, y el Búfalo se lleva la carrera, él ya no quiere ser la presa, quiere ser el depredador, y con eso le da la segunda victoria a Manuel, siguiente combate, Mawai, el que no tiene el viento férico, colmillo ignio interesante, de todas formas no es que sea un gran lead para Mandibus, hace el cambio a Tauros, y le responden con Medicham, un lucha, el único counter que puede tener, no sé por qué no habrá lanzado la cornada a este Manuel, pero bueno, al menos se llevó un escudo por parte del rival, regresa con Mandibus, y el Medi tiene puño hielo, de dos no va a caer, diría que hasta de tres tampoco, maybe ya con los básicos de contraataque, puede ser, no lo sé, se va por el golpe aéreo, uno de los peores cargados que existen para PP, vemos que a pesar de ser súper eficaz, y tener staff, no debilita a Medicham, y bueno, el Mandy ya no, ya no pudo hacer mucho, regresa con el búfalo, y no, está complicada, aunque no tenga viento férico, ese colmillo igno potenciado, con el puño incremento, cómo va a ser molesto, se va directamente por el terremoto, nada, estar baiteando, nos dice Manuel, pero debió hacerlo, gente, debió hacerlo, el Mago al cubre, y todavía le queda un Pokémon vivito, y coleando, al menos con las ganas, no nos vamos a quedar, de saber cuál es, ya que el terremotazo, one shotea al Mawal, termina siendo un Araquanit, y el búfalo, todavía lo intenta, llegando hasta el pisotón, pero no, no puede hacer gran cosa, Araquanit ya lo termina por bajar a básicos, llevándose la victoria, siguiente combate, Mandibus contra Magneton, horrible lead, vemos que Manuel agarra y dice, patitas, ¿para qué las queremos? hace el cambio a Tauros, y el oponente, como que un poco layado, un poco pegado, sin piedad, que esto es la Go Battle Lag, cubres el Voltio Cruel, otra vez el lag, que no cede, y Manuel se está dando, un festín, bajándose al Magneton, a full placajes, al final, siempre sí tenía, a lucha, pero ahora, cómo lo va a enfrentar Machamp, si el Tauros está hiperfarmeado, se va a ir por el terremoto, no lo cubre Machamp, sale un Staraptor, que si él está pegando, con ese básico de tornado, Tauros llegando a la cornada, y el Staraptor, por obvias razones, tenía que invertir el escudo, aquí tienes que entrar con Mandibus, sabiendo que le queda un Magneton, en el Buffalo, tienes el básico de disparo lodo, que le pega super eficaz, por cuatro, además de que el Mandy, tal vez, si pueda soportar un pájaro osado, o un abocajarro, de parte de Staraptor, el abocajarro, sí, pero el pájaro osado, por lo que estoy viendo, tal vez no lo hubiera aguantado, se queda sin energía, no se quiere dejar farmear, ay, el Magneton, que así como entra, se fue, yo pensaba que le quedaba, un poquito más de vida, y solo es cosa, de conectar el pisotón, del búfalo, y con eso, Manuel se lleva, una tercera victoria, en el set, vayamos al último encuentro, aunque también nos compartió, dos partidas extra, me parece que con un lead diferente, eso lo veremos a continuación, por mientras, a lo que nos druge, Mandibus contra Swampert, aprovechas que eres volador, resistes doble el disparo lodo, lanzas el juego sucio, Swampert, que quema un escudo, diría que muy temprano, muy precipitado, de parte del rival, pero bueno, segundo juego sucio, tendría que entrar, tal vez, medio tiene sentido, quieres preservar a Swampert, que con energía, puede ser peligroso, veamos cuánto le quita un Teo, pensaba que iba a ser un hidrocañón, y termina haciendo terremoto, pero Tauros, como todo un campeón, lo aguanta, al Marwa que le tiembla, la chichitas, cubre la cornada, seguro se está dando la arrepentida, de su vida, y el Búfalo, tiene vía libre, de conectar el terremoto, por la cantidad de básicos, tendría que ser Hueso Palo, si, ok, es daño neutro, pero Hueso Palo, no hace gran cosa, el terremotazo, que lo one shotea, veamos si regresa con Swampert, todavía tiene dos escudos, jo, 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 el Búfalo, que se va a dar, un festín, no solo terremoto, a Marwak, sino también, al pescadito, chancla de Galar, lástima que no fue one shoteo, que igual quiere responder, con su propio terremoto, hace el cambio a Mandibus, ambos llegan, al mismo tiempo, a sus respectivos cargados, Swampert iba a ganar la prioridad, le guardas el escudo al Búfalo, bajas a Swampert, con disparos lodos, y solo para rematar, para asegurar, no vaya a ser la de balas, terremoto a la chancla, Manuel, ojalá te llegue el karma, así como a nosotros nos ha llegado, eso está divertido, no había tanta necesidad, de lanzar el terremoto, pero total, sacó un 4-1, veamos el par de partidas extra, que nos comparte, llevando a Nintels a Lola, con el básico de encanto, ¿por qué Manuel? ¿por qué me haces esto? si tú bien sabes, que en este canal, se perfiere con nieve polvo, pero total, hacen el cambio, a la vaca Lola, se va por la metero bola, forzándole el escudo, y tenemos pelea Tauros, contra Mil Tantoro, contra vaca, en la vida, había visto esto, qué posibilidad había, antes de encontrar, un match así, en PvP, gracias a sus mejoras, Mil Tant, desenrollar Tauros, placaje, ya puede ser posible, la Mil Tant, que quema todos los escudos, el Tauros, con otra cornada, y pareciera, que la vaca Lola, se lleva a la delantera, porque Manuel, no va a cubrir a su Tauros, bugre Mil Tant, regresa con Nintels, esto tendría que ser, otro golpe cuerpo, diría, el desarrollar, le sigue pegando, super eficaz, termina saliendo Tentacruel, no va a llegar a la psicocarga, como que lo quiso intentar, mejor te guardas a Nintels, para más adelante, en caso de ser necesario, reiniciar el tema del debuff, porque ese Tentacruel, seguro, seguro, lanza bomba ácida, aunque ya también, cuenta con escaldar, no le hemos hecho, su respectivo videíto, pero seguramente, no sé, en algún stream, lo terminemos por probar, ya despacha, al pulpo, regresa con Cofagraigus, y Buffalant, apañándose del video, no, siendo dueño, se supone que queríamos ver más a Tauros, con placaje, que si lo hemos visto, si ha mejorado, pero Buffalant, se está afirmando, las jugadas de crack, otro, otro combate, último del video, Nintels contra Nidoqueen, horrible lead, hace el cambio a Tauros, quiere lanzar el terremoto, pero la Nidoque, ya tiene el segundo colmillo veneno, se va por la jornada, Nidoqueen, que no, no sé del escudo, tampoco su energía, segunda jornada, ya la cubres, por la cantidad de farmeo, que te estás llevando, en Nidoqueen, es evidente, la pregunta del millón, bueno, termina entrando con, con el búfalo, cubriendo, por una tierra viva, que le atina, menos mal, no llega a un colmillo veneno, el búfalan, que se lo farmea, termina saliendo, Tail of Flame, tiene dos básicos, le falta uno, ya sea para la nitrocarga, o para el pájaro osado, ya invirtió su escudo, se va por cuatro, querrá farmear hasta cien, no lo sé, ahí ya tiene los cinco, ya tiene dos nitrocargas, gente, abusados, la, el segundo pisotón, que no lo baja, pero Manuel, le responde con un señor cambiazo, para ponerle mostacho, recibiendo el pájaro osado, en su Nintel, esa Lola, su Humper, que no lo quiere pensar dos veces, lanza el hidrocañón, una vez que llega, y con este rango de vida, el búfalo, la podrá hacer, I don't know, no lo sé, aquí gasta toda la energía que tiene, lanzando el terremoto, y el Tail of Flame, solo le falta, ah caray, ya no está el Tail of Flame, ah caray, ah caray, ah caray, avísenme, en qué momento murió Tail of Flame, ni siquiera me di cuenta, pero ya con eso, terminan los combates, muchas gracias Manuel, por compartirlos, sin duda, vemos que Tauros, ha mejorado, con ese bufeo, a su placaje, aunque, 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 no, no es parte del meta, sigue siendo una opción, spicy, pero ya no inútil, y Buffadan, siempre tiene mucho que dar, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó, denle like, compártalo, no olviden suscribirse, nos vemos, y hasta la próxima.